Hola comunidad, bienvenidos. Mi nombre es Anthony y soy el creador de Light Mesh 3D y en esta oportunidad quiero yo mostrarles una serie de videotutoriales que he desarrollado. Esta serie lleva el nombre de El secreto del fotorrealismo y está conformada de cuatro videotutoriales. Como lo escucharon, con tan solo cuatro videotutoriales te enseñaré un correcto flujo de trabajo. La finalidad de estos videotutoriales es para ayudarnos a comprender que cometemos errores sin darnos cuenta y que debemos de trabajar de forma correcta. Ok, acabada esta pequeña introducción, empezaremos con el videotutorial. El secreto del fotorrealismo Capítulo número 1. Materiales PBR Uno de los pilares más importantes del fotorrealismo son los materiales. El secreto aquí es conocer cómo trabaja la luz al contacto de los materiales. El correcto uso de los materiales va a mejorar tu escena, haciéndola más creíble. Pasando de esto a esto De esto a esto O de esto A esto Ok, quiero quedar en claro que en este videotutorial no voy a enseñarte que es un material PBR. Para esto, hay mucha información y definiciones en Internet. Yo diría que hay demasiada información sobre materiales PBR que están a nuestro alcance y muy bien detallados y en estos momentos creo que ya debería ser de conocimiento básico para nuestros trabajos. En este videotutorial En este videotutorial no te voy a enseñar lo que todo el mundo ya hizo. Sería tonto y perder el tiempo. Ahora, lo que te voy a enseñar es a trabajar correctamente con materiales PBR. Por lo tanto, quiero que me prestes de toda tu atención en los próximos minutos. Porque lo que tú vas a aprender aquí no lo encontrarás ni en los canales más vistos de YouTube ni en las plataformas de cursos o masters más conocidos. Insisto nuevamente, necesito de toda tu atención porque esta información va a cambiar tu forma de trabajo. Ok, ahora te haré una pregunta. Si todos los materiales son diferentes y reaccionan de formas diferentes con los rayos de luz. Porque le asignamos la misma base de reflexión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas personas crean sus materiales y trabajan de tal forma que a veces no usan la reflexión Specular. O si los usan, lo hacen de una manera muy errónea, pensando que al subir o bajar su valor es solo para darle un poco más de brillo al material sin saber que están cometiendo un gran error. Andy Elengine tiene muchos documentos informativos donde nos muestran cómo trabajar sus valores en los materiales y también nos dicen cuáles son los parámetros por defecto que tiene el programa. Como por ejemplo, el parámetro de Metallic solo debe de trabajar en 0 o 1 y no hay un punto intermedio. Hago un paréntesis aquí para decirles que nunca, pero nunca, uses Metallic en un material dieléctrico solo para darle más reflectividad. Es un completo error y es muy destructivo, salvo sea para crear un material como el vidrio o el agua o materiales especiales, pero para el resto de materiales dieléctricos es mejor no usarlo y más adelante te explicaré por qué no debes hacerlo. Otro ejemplo son los valores que vienen en los parámetros de Specular y Grafnis y por defecto su valor es de 0.5. Esto quiere decir que Andy Elengine nos da como establecido el 50% de un valor. Ahora te haré una segunda pregunta. ¿Estás seguro de esto? Te responderé con el parámetro más fácil que es el Grafnis. Todos sabemos que un valor de Grafnis en 0, 0% es totalmente pulido y un valor de Grafnis en 1, 100% es totalmente áspero. Entonces, ¿un valor de Grafnis de 0.5 es el 50%? La respuesta es sí y no. ¿Y si te digo que todo este tiempo has trabajado en forma lineal, pero tu cabeza piensa que es igual que trabajar en SRGB? La respuesta es sí y eso quiere decir que Andy Elengine trabaja de forma lineal en las siguientes texturas. Metallic, Specular, Grafnis, Normal, Displacement, etc. O sea, toma la información de 0 a 1 o de negro a blanco. La respuesta también es no, porque cuando creas tus texturas de blanco y negro en Photoshop, lo haces en SRGB y lo exportas en JPG, la mayoría de nuestras texturas están en ese formato. Luego lo exportas a Andy Elengine para cambiarlo a modo lineal y todo esto que haces al final es un error. Resumiendo, cuando cambias una textura de modo SRGB a modo lineal. Sin saberlo, le estás añadiendo una corrección de gamma y esto cambiará totalmente tu material. O sea, si piensas que 0.5 es el 50% del valor lineal, en realidad estás trabajando con el 73% en SRGB. Este ejemplo te enseñará el error que cometemos si no sabemos qué trabajo final realizará la textura. Tenemos el parámetro por defecto de Grafnis 0.5 o 50% y tomaremos una captura de pantalla. Ahora, asignaremos un color como parámetro de Grafnis y tomaremos otra captura de pantalla. En Photoshop, crearemos una textura de 50% de blanco y lo exportamos a Andy Elengine. Duplicaremos la textura y esta trabajará en modo lineal y esta otra trabajará en modo SRGB. En la textura lineal, desactivaremos el modo SRGB y en la otra textura no haremos nada. Arrastramos las dos texturas al material creado. Como podemos apreciar, hay una ligera diferencia de tonos grises entre las dos texturas. ¡Gracias! FD взjaman智 buras pero la Ahora, asignaremos ambas texturas como parámetros de DRAFNIS. Podemos apreciar la enorme diferencia que existe, aunque es la misma textura, entre el modo lineal y el modo SRGB. Tomaremos una captura de pantalla de la textura lineal. Y ahora tomaremos una captura de pantalla de la textura SRGB. Podemos apreciar que las tres primeras capturas son iguales. La única diferencia es la textura SRGB. Ahora, si yo quiero trabajar con un 50%, SRGB tendría que colocar un valor lineal de 0.2176. Ahora, que ya sabes la diferencia entre una textura en modo lineal y la otra en modo SRGB, ¿qué estás esperando para darle like a este video y suscribirte se vienen más videos? Ok. Te comenté que DRAFNIS era el parámetro más fácil para entender de materiales. Ahora, te hablaré de algo un poco más complejo y es sobre la reflexión Specular y el mito del 4%. Todos sabemos que Andy Elengine nos da una reflexión base de alrededor de un 4% y nos da un valor por defecto del 0.5 o 50%. Esto genera que muchos de ustedes piensen que un Specular de 0.5, 50% de valor, es igual a un 4% de reflectividad base. Entonces, por regla de tres, diríamos que un valor Specular de 1.0, 100% de valor, sería un 8% de reflectividad base. ¿Estás seguro de esto? Ahora, si usamos el ejemplo anterior de DRAFNIS, donde te mostré la diferencia entre el modo SRGB y el modo lineal, y que un valor 0.5 en realidad es un 0.73 o 73% en SRGB. Si aplicamos este ejemplo, seguro estarás pensando que el valor Specular de 0.5 o un 0.73 SRGB sería igual a un 4% de reflectividad base. Entonces, por regla de tres, un Specular de 1.0, 100% de valor, sería un 5.48% de reflectividad base. La respuesta correcta es que ninguno de las dos opciones es la correcta. Para darte una respuesta precisa y correcta, tengo que explicarte muy bien dos cosas. Uno, convertir correctamente los valores a modo lineal y calcular la gama 2.2. Dos, calcular correctamente el valor de la reflexión Specular. Como ya lo había mencionado anteriormente, hay mucha información sobre el tema de PBR. Lo que nos interesa es saber trabajar en un espacio lineal, y como ya sabemos, las extensiones PNG, JPG, TGA, están codificados con una corrección de gamma. Lo que te quiero decir es, que aunque tengas una textura, en JPG, TGA, que ya vienen codificado con el gamma 2.2, estas texturas seguirán trabajando de modo SRGB, hasta que desactives la pestaña SRGB. Una vez desactivado, ya podrás trabajar con los valores de 0 a 1, pero se agregará, o mejor dicho, recupera la gamma 2.2 que venía codificada. Es por eso, que cuando colocas una textura de JPG, o TGA, en la ranura del base color, y está activado el SRGB, este se ve igual como en Photoshop. ¡Gracias! Ok. Para calcular una constante lineal, usaremos la siguiente fórmula. La constante lineal es igual a la constante en SRGB elevado a la potencia 2.2. Esto quiere decir que si trabajo un blanco de 50% SRGB, y quiero que ese mismo valor se mantenga en modo lineal, en realidad tendría que usar un 21.76% de blanco o un 0.2176 SRGB. Como podemos ver, la textura en SRGB y la nueva corrección lineal son iguales. De esta forma, mantenemos el mismo valor en ambos espacios de trabajo. Ahora, si quisiéramos saber el valor de una textura de 50% de blanco, con la gamma codificada, este valor en realidad estaría trabajando con un 73% de blanco SRGB. Como podemos ver, si usamos el valor 0.5, sería lo mismo que usar una textura de un blanco de 50% más la corrección de gamma, o un valor de 73% en SRGB. Resumiendo. Si quiero trabajar con un valor real de 0.5 en SRGB, tendría que colocar un valor de 0.2176 en lineal. Y esto también podría trabajarse de forma inversa. Si coloco un valor lineal de 0.2176, estaría trabajando con un valor de 0.5 en SRGB. Ok, ahora que ya sabemos trabajar de modo lineal, pasaremos a hablar de la reflectividad base y el mito del 4%. El común de los dieléctricos tiene una base de reflexión entre el 2% y el 5%. Ahora, para trabajar correctamente el parámetro de la reflexión Speckyler, tengo que enseñarte dos cosas muy importantes. Uno, el valor exacto del parámetro Speckyler. Dos, las limitaciones del parámetro Speckyler. En los documentos de Andie Lengine nos muestra que la reflexión Speckyler es alrededor de un 4% y que tiene una reflexión Speckyler del 100% en los metales. En otras palabras, Andie Lengine nos está mostrando los valores máximos de ambas reflexiones especulares y es aquí donde está el secreto. Esto quiere decir que Andie Lengine trabaja como máximo una reflexión Speckyler alrededor de un 4% nada más y que debe de trabajar solo con el 100% en la reflexión Speckyler de los metales sin valores intermedios. Ok, ahora te mostraré paso a paso cómo obtener el valor real del Speckyler y para esto quiero de toda tu atención. Ya vimos que la reflexión Speckyler en los metales es de un 100% y es la más fácil de usar, solo colocas el valor de 1 y ya tenemos un metal. Ok, ahora para saber el valor de la reflexión Speckyler, tenemos que trabajar en modo Unlead. Unlead nos va a permitir trabajar solo con la reflexión Speckyler del material. Podemos apreciar que al estar en modo Unlead, la iluminación se oculta visualmente. La iluminación sigue trabajando, pero está oculta y al no mostrarse la iluminación, el parámetro de Ravnis tampoco se visualiza. Ok, ya sabemos que el valor máximo de Speckyler es alrededor de un 4%. Entonces, ¿qué porcentaje es el valor especular de 0.5? Primero debemos de entender que todos los objetos tienen alguna reflexión Speckyler. Si colocáramos un 0 como valor Speckyler, sería como un ejemplo de agujero negro donde la luz ingresa pero nunca sale. Conforme vamos subiendo el parámetro, el material va mostrando un rebote de luz, o mejor dicho, una reflexión Speckyler máxima de alrededor de un 4%. Para obtener y trabajar el mismo color de Andy el Éngime, igual al de Photoshop, lo único que debemos hacer es colocar el Speckyler en 0. Vemos que el código es el mismo, por lo tanto es el mismo color. Elegiremos un color cualquiera, y veremos que es también el mismo color en Photoshop. Con este capturador de colores, nos daremos cuenta que la diferencia del color es mínima. Ok, ahora controlaremos el valor de Ravnis con un color. Como ya vimos anteriormente en Unlead, el parámetro de Ravnis no se hace visible, y la finalidad de este cambio es meramente demostrativo. En otras palabras, solo necesitaremos el color picker para encontrar el valor exacto de la reflexión Speckyler. Podemos ver que al colocar un valor Speckyler de 0, y usamos el color picker, este nos muestra que es un valor de 0, o sea negro. Ahora, al colocar un valor Speckyler de 0.5, y usamos el color picker, este nos muestra que es un valor de 0.022. En otras palabras, el color picker nos está mostrando que tenemos una reflexión base del 2.2%. Ok, ahora si colocamos un valor Speckyler de 1.0, y usamos el color picker, este nos muestra que tenemos un valor de 0.0395. Esto quiere decir que el valor alrededor de un 4% es en realidad una reflexión base del 3.95%. Ahora, ya podemos saber con exactitud el valor real del parámetro Speckyler, por lo tanto también el IOR o el valor de Fresnel. Muy bien, ahora te mostraré cómo calcular el IOR de nuestro material. Vemos que un IOR de 1.5 es un valor de 4% o de 0.04% de reflectividad base. Ahora, si colocamos un IOR de 1.4964, vamos a tener como resultado un valor Speckyler de 3.95% o de 0.0395% de reflectividad base. Como podemos apreciar, ya tenemos listo la reflectividad base y el IOR. Para confirmar que un valor Speckyler de 1.0 es el 3.95% o 0.0395% de la reflectividad base, haremos el siguiente cálculo. Como podemos ver, un valor Speckyler de 1 es igual a una reflectividad base de 3.95% o es igual a un 23 o 22% en sRGB. Como vemos, si usamos el color PICKER de Photoshop, éste nos vuelve a confirmar el valor exacto del Speckyler. Ok, ahora calcularemos el valor Speckyler de 0.5. Como verán, tengo diseñado una plantilla con los parámetros de Speckyler ya desarrollados. Esta imagen te ayudará a buscar el valor Speckyler, la base de reflexión lineal, la base de reflexión sRGB y el IOR de forma más sencilla. Vemos que un IOR de 1.350 es igual a 2.2% de reflexión base en modo lineal. Ahora al calcular en modo sRGB, nos da un resultado de 16 o 17%. Vemos que en Photoshop los valores son prácticamente iguales. Resumiendo, estos tres valores trabajan en armonía y como ya les mostré previamente, no es difícil de encontrar los valores exactos del parámetro Speckyler. Ok, ahora que ya sabemos el valor exacto del parámetro Speckyler, te mostraré las limitaciones de éste. Como ya te había mencionado, los parámetros Metallic, Speckyler, Bravnis, Displacement, etc., todos trabajan de forma lineal. Esto quiere decir que si tengo un valor lineal del 50%, éste sería igual a un valor sRGB del 73%. Ok, vamos a calcular estas diferencias de valores. Veamos el primer ejemplo. Para este ejemplo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si quiero trabajar un valor de sRGB del 50%, ¿qué porcentaje debo de trabajar en el valor lineal? Podemos ver que la respuesta es del 21% y se lee de esta forma. Un valor lineal del 21% es igual a un valor sRGB del 50% y debe leerse en este sentido porque no es lo mismo leerlo al revés. Veamos el segundo ejemplo. Para este ejemplo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje del valor sRGB estaré usando si trabajo con un valor lineal del 50%? Podemos ver que la respuesta es del 73% y se lee de esta forma. Un valor lineal del 50% es igual a un valor sRGB del 73% y debe leerse en este sentido porque no es lo mismo leerlo al revés. Ahora veamos el tercer ejemplo. Este ejemplo es igual que el anterior. ¿Qué porcentaje del valor sRGB estaré usando si trabajo con un valor lineal del 50%? Podemos ver que la respuesta es igual a la anterior, 73%, y se lee de esta forma. Un valor lineal del 50% es igual a un valor sRGB del 73% y debe leerse en este sentido porque no es lo mismo leerlo al revés. Ok, ahora para calcular la gama inversa, solo tendríamos que preguntarnos. ¿Qué porcentaje del valor sRGB debo de usar si deseo trabajar con un valor lineal del 50%? Como vemos, la respuesta es del 21% y se lee de esta forma. Un valor sRGB del 21% es igual a un valor lineal del 50% y debe leerse en este sentido porque no es lo mismo leerlo al revés. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo se trabaja de forma lineal, te explicaré la limitación del valor specular. Ok, cuando tenemos un valor lineal de 0 a 1, quiere decir que ese 1 es el 100% del valor total. Esto puede ser el valor 1, el color blanco o una textura blanca, como vimos al inicio. En Unreal Engine, la mayoría de los parámetros trabaja de esa forma, excepto 1, y es el valor specular. Como lo acabamos de ver, el valor de specular tiene una base de reflexión del 3.95%, que es igual a un 22% del blanco sRGB. Esto quiere decir que si coloco un valor lineal de 1, o el color blanco, o una textura blanca, siempre reflejará un 22%. En otras palabras, nunca pasaremos de un 22% del blanco. Ahora, esto no quiere decir que no le va a afectar la corrección de gamma. Igual le va a afectar, pero nunca pasarán del 22% de blanco. Con este ejemplo, comprenderás cómo trabaja el valor máximo del parámetro specular. Ok, tenemos una imagen con varios valores de blancos en sRGB. Cada número está pintado con el porcentaje que representa. Como podemos apreciar, el color picker de Photoshop nos confirma el porcentaje de cada número. Lo mismo hace la herramienta Muestra de color. Resumiendo, tenemos una imagen que representa el color negro, como 0, 0%, hasta el color blanco, como 1.0, 100%. Como pueden apreciar, al cambiarlo a modo lineal, se genera una pequeña variación de tonalidades. Ok, asignaremos la textura lineal a la ranura del specular. Como podemos ver, tenemos varios valores que nos muestran las distintas bases de reflexiones. Ok, ahora le colocaremos un parámetro de intensidad a la textura. Con esta acción estamos confirmando que la textura tiene una intensidad del 100%. Ok, ahora controlaremos el parámetro de Ravnis con un color. Como podemos apreciar, el color picker nos muestra nuevamente que un valor blanco del 100% es una reflectividad base del 3.95%. Muy bien, ahora tomaremos una captura de pantalla. Podemos apreciar nuevamente que un valor de 1.0 o blanco 100% siempre nos dará un 22% de blanco. Ok, ahora vemos que un valor de 0.5, 50%, es un 16% de blanco y no un 11%. La razón es que la textura está en modo lineal y por eso se le añadió la corrección de gamma. La herramienta muestra de color nos muestra de color nos vuelve a confirmar que estamos visualizando los mismos valores. Quiero dejar muy claro una cosa, lo que estamos viendo no es una textura del base color, ni es una textura de Ravnis, lo que estamos viendo es el trabajo que realiza la textura Specular. Como podemos apreciar, el parámetro Specular es el que crea una reflexión máxima si la superficie está en un ángulo rasante con respecto a la cámara. Como lo mencioné anteriormente, muchos de ustedes no trabajan el parámetro de Specular o lo dejan tal como está. Esto hace que no aproveches toda esta información que genera la textura Specular. Al fin y al cabo, es el parámetro de Specular quien define toda la base de reflexión del material. Ok, para entender un poco más las limitaciones del parámetro Specular, haremos una comparación con el programa 3DS Max. Muy bien, crearemos un material estándar y este tendrá los parámetros por defecto. Ok, te mostraré las similitudes y diferencias de los parámetros de ambos programas. El parámetro de Diffuse sería como el parámetro de base color. El parámetro de Diffuse sería como el parámetro de Specular. El parámetro de Glossiness sería como el parámetro de Ravnis, pero invertido. Hago un paréntesis aquí para decir que no es exactamente lo opuesto al parámetro de Glossiness, sobre todo en la creación de texturas. Pero para este ejemplo, diremos que sí. Ok, ahora estamos viendo estas dos esferas y son muy parecidas. Como podemos apreciar, un valor Specular de 0.5 sería igual a un valor de color de 128. Ahora, para ser más exactos, les mostré que el parámetro de Specular tiene una base de reflexión máxima de 3.95% y este es igual a un IOR de 1.496. Ok, ahora cambiaremos el IOR del material Vray con el fin de trabajar con la misma base de reflexión. Muy bien, ahora podríamos decir que ambas esferas tienen la misma base de reflexión. Te mostré que un valor Specular de 0.1 es igual a un blanco 100%, que es igual a 3.95% de reflexión base y que es igual a un IOR de 1.496. Ahora quiero que me prestes mucha atención, porque te mostraré la diferencia y la limitación del parámetro Specular. La reflexión base máxima del material Vray está limitado por el IOR que acabamos de colocar. En otras palabras, este blanco del 100% nunca pasará del 3.95% de reflectividad base. La diferencia con Andy y el Éngine es que no podemos cambiar el parámetro de Specular a nuestro gusto, como si lo hace el material de Vray. Ahora, si desconectamos el IOR, nos daremos cuenta que ya no tenemos limitaciones, por tanto este valor de blanco ahora será el 100% de reflectividad base. Habíamos dicho que un valor Specular de 1, 100%, equivale a un S-RGB del 22%, pero también es igual a una media de RGB de 56. Podemos imitar la base de reflexión, con un Vray color, con gamma 2.2 y un valor de color 56. Copiaré el mismo material de Vray para comparar diferencias. Como podemos apreciar, tienen la misma base de reflexión, la única diferencia es que no tiene la reflexión Fresnel. Ok, tenemos otro ejemplo. Podemos imitar la base de reflexión, con una curva del parámetro Falloff. Como pueden apreciar, la imagen representa la base de reflexión de 4% con la curva de Fresnel. Como podemos ver, son casi iguales las bases de reflexiones. Se diferencian solo por la curva de Fresnel. Como podemos ver en el material Vray, tenemos tres formas diferentes de imitar una reflectividad base, sobre todo, que podemos tener un control total de la reflectividad base. En resumen, ambos programas trabajan de la misma forma, con la diferencia que Andy Elengime está limitado siempre a un valor de 3.95% de reflectividad base, mientras que el material de Vray tenemos un control total. Ok, ahora ya sabemos el valor exacto del parámetro Specular y sus limitaciones. Ahora te enseñaré a trabajar correctamente un material PBR. Muy bien, he creado esta plantilla para mostrarles los materiales más comunes que se repiten en ArchVis y también sus diferentes tipos de reflectividad base. Para este ejemplo, trabajaremos con un material de madera. Ok, vemos que una madera tiene una reflexión Specular del 18% sRGB o una base de reflexión del 2.73%. Esto sería igual a colocar un valor de 0.65 en el parámetro de Specular y un valor de 0.8 en el parámetro de Ravnis. Ok, ahora veremos cómo crear una textura Specular. Podemos apreciar que Quixel Bridge no tiene la textura Specular de esta madera, entonces llevaremos la textura del Albedo a Photoshop para crear la textura Specular. Ok, para crear una textura de Specular, primero debemos de convertirlo en blanco y negro. Luego buscaremos la parte más iluminada y la parte más oscura de la textura para saber en qué porcentaje de blanco estamos trabajando. Ok, entonces tenemos un valor del 0.51 o 51% la parte más iluminada y un 0.39 o 39% la parte más oscura. Ok, como ya habíamos visto, el valor Specular de la madera es de un 18% sRGB, que sería igual a un 65% del blanco. Ok, entonces tenemos que subir los valores para llegar a un 65% en la parte más iluminada. Definiremos un rango mínimo y máximo, el rango mínimo nunca debe de ser menos que el 2% de reflectividad base, y para este ejemplo el rango máximo será del 18% sRGB o 0.65 del valor Specular. Ahora, cada uno tiene su propia metodología de trabajo, unos pueden usar la exposición, otros usarán niveles y otros usarán una curva. No importa cómo lo desarrolles, la idea es llegar a los valores especulares indicados. Muy bien, luego de estar seguro que nuestra textura está calibrada correctamente, tenemos que solucionar el problema de la corrección de gamma. Como les comenté anteriormente, al llevarlas a Unreal Engine en formato JPG, ésta se le añadirá la corrección de gamma y cambiará totalmente nuestra textura. Para solucionar este problema, debemos de introducir una gamma inversa, y así, cuando se exporte la textura en JPG, más la corrección de gamma, éste, al final tendrá los mismos valores que colocamos en Photoshop. En conclusión, debemos siempre pensar con la gamma inversa. Ok, ahora exporté la misma textura Specular, una sin hacerle ningún cambio de gamma y la otra con la gamma inversa. Ok, para este ejemplo, usaremos uno de mis Master Material que viene en mi proyecto. Podemos apreciar que ya está asignada con la textura de Specular normal. Ok, ahora vamos a ver. Ahora, asignaremos la textura Specular con gamma inversa y veremos que es más oscuro. Podemos ver que la diferencia es notable. Este valor es igual a una textura sin gamma inversa. Y una textura con gamma inversa es igual al valor que deseamos trabajar. Ok, te expliqué anteriormente que una imagen JPG, si no le desactivas la casilla SRGB, esta imagen se verá igual como en Photoshop. Vemos que nos da el error de tipo de textura. Como podemos ver, es la misma textura si no se aplica la corrección de gamma de Andy el Éngine. Como podemos apreciar, la textura asignada es la que no tiene la gamma inversa. Ahora, otra solución es agregar una gamma inversa en Andy el Éngine, y esto hace lo mismo como si hubiéramos agregado una gamma inversa en Photoshop. Como podemos apreciar, Andy el Éngine le agrega una corrección de gamma, cosa que no queremos, y es muy diferente a una textura con la gamma inversa, cosa que sí queremos. Ok, voy a mostrarte otro ejemplo. Tenemos esta imagen con diferentes porcentajes de blancos y está en modo lineal. Ahora le aplicamos una gamma inversa. Como podrán ver, el valor 1.0, 100% del blanco, es en realidad un 22% del blanco en el parámetro specular. Y un valor 0.5, 50% del blanco, es en realidad un 16% del blanco. Esto ocurre porque está en modo lineal. O sea, tiene la corrección de gamma que le aplica Andy el Éngine. Ahora, a la misma textura le aplico una gamma inversa en el mismo programa de Andy el Éngine, y podemos ver que el valor de 1.0, 100%, sigue siendo un 20%, y ahora el valor de 0.5, 50%, es un 11%. O sea, es exactamente la mitad del valor. Resumiendo, podemos añadirle una gamma inversa en Photoshop, como en Andy el Éngine. Como lo mencioné anteriormente, trabajar con el parámetro specular hace que tus materiales tengan más realismo. Ok, ahora quiero mostrarte la diferencia entre el máster material de Quixel Bridge y el máster material que yo desarrollé. Gracias. 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 A conclusión, solo deberíamos usar Metallic cuando sea un material de metal. Otro error común y muy frecuente es no saber la diferencia entre los tipos de textura y la compresión. Este ejemplo nos muestra dos mensajes de peligro, una la ocasiona la textura AO y la otra la textura de Ravnis. Veamos la textura AO. Como podemos ver, está en modo lineal y tiene una compresión de Grayscale. Como podemos ver en la base de la textura, el tipo de muestra está en color y es por eso que nos muestra ese mensaje. En otras palabras, quieren asignar una textura lineal en Grayscale dentro de una base de color. Lo normal sería cambiar el tipo de muestra de color al tipo linear Grayscale. Ok, en este ejemplo te enseñaré cómo algunos cometen este error sin darse cuenta. Tengo dos texturas iguales, una está en modo sRGB y la otra en modo lineal. Gracias por ver el video. Como pueden ver, el mensaje de peligro aparece porque la textura asignada está en modo lineal. Mientras que la base de la textura está en sRGB. Como pueden apreciar, tenemos el mismo mensaje de peligro porque la textura asignada no es del mismo tipo de muestra de la textura base. Como podemos ver, si cambiamos la compresión, también nos muestra un segundo mensaje de peligro. ¡Gracias! 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 Tengan mucho cuidado al manipular el tipo de muestra, porque algunas veces se queda grabado el mensaje en la memoria y a veces la única solución es eliminar la textura y volverla a agregar. Espero te haya ayudado este video. No olvides de seguirme para más tutoriales.